¿Cuánto paga YouTube Shorts por más de 100.000 vistas? Eso es lo que vamos a aclarar en este video, porque necesito darle respuesta a esta pregunta. O sea, ¿con más de 100.000 vistas te paga 4.000 dólares? Porque yo hice un video en Shorts que está funcionando bastante bien, que habla exactamente de cuánto paga, pero voy a aclarar algunos puntos. Ahora, es importante que hablemos de dos conceptos principales y súper importantes. CPM y RPM. El CPM es Cost Per Mil, o sea, costo por mil. Lo que están dispuestos los anunciantes a pagar dentro de la plataforma de YouTube por cada mil visualizaciones. El CPM, lo que pagan los anunciantes por cada mil visualizaciones. El RPM, segundo concepto, el Revenue Per Mil, o sea, los ingresos por mil. Lo que ganan los YouTubers, lo que ganan los creadores de contenido dentro de la plataforma de YouTube, que YouTube más o menos distribuye el 55% de lo que los anunciantes pagan, YouTube reparte el más o menos 55%. ¿Se entiende? CPM y RPM. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula del CPM y del RPM? Vamos a verlo en este graficito de acá. Fácil, fórmula del RPM. Visualizaciones, cantidad de visualizaciones que tenga tu video, entre mil, entre mil, porque recuerda que el RPM es lo que te paga por cada mil. Igual al dinero que vas a ganar. Oh, Juan Carlos, ya me metiste en fórmula de matemáticas. No, 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 es una simple fórmula del tres. Entonces, cien mil reproducciones, dividido entre mil, voy a llevarme acá la calculadora, cien mil, dividido entre mil, me da cien. Ahora, multiplicado por cuánto me da cuatro mil, por cuarenta. Es decir, tengo cuatro mil dólares. Es decir, mi RPM tiene que ser de cuarenta dólares para lograr llegar a los cuatro mil dólares con un video de cien mil reproducciones. Cosa que es bien difícil. Entonces, lo que sigue es detectar cuánto es lo que paga YouTube por esas cien mil vistas. Pero antes, ya casi te muestro, necesito enviarte más información. Vamos a ir a revisar las estadísticas de un video largo y las estadísticas de otro video largo. Entonces, mira esto, tenemos setenta y tres mil cuatrocientas visualizaciones y nos pagaron ciento treinta y un dólares. No se acerca a los cuatro mil. Pero esto estoy hablando de un video largo. Este video dura cuatro punto cincuenta y cinco minutos. Si nos vamos a la parte de los ingresos y bajamos un poquito aquí abajo, nos vamos a encontrar el ingreso por cada mil vistas. RPM dice que es de uno punto setenta y nueve. Entonces, si hacemos el ejercicio que acabamos de aprender, de decir cien mil dividido entre mil por uno punto setenta y nueve. Cuando este video tenga cien mil reproducciones, porque ahorita tiene setenta y tres mil, va a haber ganado ciento setenta y nueve dólares. ¿Dónde vemos el CPM? Le damos aquí más y nos profundizamos un poco en más analítica. Le damos más y nos vamos al CPM. Y el CPM dice que es de dos punto tres. Es decir, los anunciantes están dispuestos a pagar dos punto treinta y cinco dólares por salir en anuncios dentro de este video. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Te voy a mostrar un video más bonito. Diecisiete mil visualizaciones, cuatrocientos seis dólares. Está mejor. Vea, vea, mira esto, miren esto. Setenta y tres mil, ciento treinta y un dólares. Set diecisiete mil, cuatrocientos seis dólares. ¿Pero qué pasa en los ingresos? Si bajamos aquí, nos encontramos un RPM de veintitrés punto veinte. Este es uno de los RPMs más grandes que tengo. Necesito uno de esos. ¿Por qué? Porque este video habla acerca de la temática transferir dominio. Y las empresas de dominios, de hosting, están dispuestos a pagar más por aparecer en anuncios para captar a sus clientes, porque la monetización después de esos anuncios va a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces le damos más, vamos a ir a más CPM y nos encontramos con treinta y ocho punto cero seis. Los anunciantes están dispuestos a pagar treinta y ocho punto cero seis dólares por mil visualizaciones en un video que hable más o menos de esta temática. Y entonces YouTube paga un veintitrés punto veinte dólares por esa temática. ¿Se entiende? Ahora sí, vamos a los videos largos. Este. Y nos vamos a las analíticas. Nos vamos a los ingresos. Para empezar, mira. Ochenta mil reproducciones. Uno punto setenta y un dólares. Ni cerca de los cuatro mil. Nos vamos a los ingresos. Nos vamos para acá. Y dice que el RPM de este video es de cero punto cero dos dólares. Tendría que dividir igual. Vamos a dividir las cien mil reproducciones. Cien mil dividido entre mil por cero punto cero dos dólares. Y vamos a ganar dos dólares con un video de cien mil reproducciones. Te voy a mostrar otro ejemplo. Contenido en short. Aquí tengo un video de cien mil reproducciones. Vamos a abrir la parte de las visualizaciones. Y tengo este de ochenta mil. Vamos a abrir la parte de la monetización. Este es el que ya te mostré. El video de ochenta mil reproducciones son uno punto setenta y un dólares. Y el video de ciento diez mil reproducciones dos punto veintisiete dólares. Entonces saquemos la matemática. Uno punto setenta y uno más dos punto veintisiete. Se paga YouTube tres punto cuarenta y nueve dólares. Por unos videos de ciento ochenta mil visualizaciones en shorts. Nada, pero por lo menos paga más que TikTok. Hagamos otro ejercicio. No te vayas, no te vayas, espérate. Hagamos otro ejercicio de. Pensemos en un youtuber que tiene diez millones de visualizaciones. Diez, un, dos, tres, un, dos, tres. Dividido entre mil por cero punto cero dos de RPM. Por diez millones de visualizaciones bajo este RPM que tienen mis videos. Ganaría doscientos dólares. Excelente. Así es. Si quieres aprender más acerca de las diferentes formas de monetizar con YouTube. Te invito a que descargues este ebook que está acá arriba. Y mira este video para que sigas aprendiendo más acerca de la monetización de videos en YouTube. Chao. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!